Oye, hablemos de Jorge Salinas. Ay, Jorjito Salinas volvió a explotar contra los chismosos y mugrosos que sacaron a la luz su infidelidad. Porque hay que recordar que hace unos meses Jorge Salinas fue noticia porque andaba chocando carritos aparentemente con la nutrióloga. Con la nutrióloga. Hoy se pasó con la nutrióloga y ya no se acordó. ¿Murió? ¿No sabías? No, cállate. ¿Cómo crees? Pues resulta que Jorge, ¿te acuerdas que había un video donde llamó mugrosos a los reporteros? Ajá. Pues ahora le volvieron a preguntar, ¿no? Dice, con la prensa sí, ah, le pregunto que si ya se reconcilió. Dice, con la prensa sí, pero con la gente chismosa nunca ha tenido buena relación. Pero los entiendo, no hay forma en la que puedan vivir. ¿Por qué les dije mugrosos? Porque no tienen calidad moral. Pero si tú tienes que hacer cosas para llevar el pan de tu casa, pues tienes que hacerlo. Pero ya si lo haces con dolo, ya no se vale. Eso fue lo que declaró Jorge Salinas. Pues que le hicieron ahora, esta vez, en esta ocasión. Pero Jorge Salinas no quiere a la prensa desde toda la vida. Desde que se hizo famoso. Te voy a decir, yo tengo mi teoría. Ajá. Ahí te va mi teoría. Mi teoría es que desde que le descubrieron el primer cuerno, que ahí no es responsabilidad de la prensa. Porque ahí hubo una demanda por pensión alimenticia de parte de su expareja en Estados Unidos, ¿no? Para que reconociera a su hija y le diera pensión alimenticia. Adriana Cataño, ¿te acuerdas? Ahí empezó todo. O sea, cuando fue descubierto, pero fue descubierto no por la prensa, sino por ella. Ella quería que le reconociera a su hija, ¿no? Sí. Ahora, neurótico siempre ha sido. Y te voy a decir una cosa. Y que quede muy claro. Jorge Salinas no solo trata mal a la prensa. Jorge Salinas es petulante y trata mal al equipo de producción, a sus compañeros de trabajo. Es envidioso. Es mala onda. Entonces, así como lo ven ustedes, no es nada más con la prensa. Porque habrá gente que diga, claro, con la prensa chismosa, como dice él. No, Jorge Salinas todo el tiempo está de malas. Jorge Salinas, de veras, lo sé de, pero de fuente buena, ¿eh? Jorge Salinas todo el tiempo está, está como amargado. Como que algo le pasó, el Mercurio Retrogrado nunca se fue de él. Entonces, que no le eche la culpa a la prensa. El neurótico es él. Se tenía que decir, se dijo, va, ya me voy. Si.